¿Usted cree que 30 segundos son suficientes para bañarse? Yo diría que en el medio que andamos hoy en día con tanta polución, como día tras día sudamos, porque la polución es encima de todo el clima, todo 30 segundos no es. Yo diría para que un buen ser humano se pudiese tener una adecuada higiene, debería entre unos 15 minutos para ser más exactos. No, 3 segundos no se alcanzan a bañar. De pronto es muy justo, yo pensaría que un minuto es como lo adecuado tanto para ahorrar como para poderse bañar bien. Ok, y en caso de que sean 30 segundos, ¿qué alcanzaría a bañarse? Ah, tocaría como, ¿qué te digo yo? Pues pasarse el jabón por donde, por los pliegues más urgentes y ya. No, pues en 30 segundos es lo que me demora abriendo la llave. En 30 segundos no alcanzo a bañarme, estoy seguro. Yo me demoro muchísimo más. Yo creo que un tema de medición de segundos no es lo que se debe tomar, sino como una conciencia de usar el agua absolutamente necesaria para bañarte. No, solamente echándome agua, no, no hay que enjabonarse. Yo creo que sinceramente bañarse en 30 segundos es imposible. O sea, si se tiene que hacer un sistema de concientización de los recursos y sobre todo el tema de la agorita con el fenómeno del niño, la gente sí debería tener, digamos, tiempos más cortos de ducha y usar otro tema, alternativas. Pues la verdad yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que deberían haber otras formas de ahorrar agua, no solamente que nos bañemos nosotros, sino más bien cuidar nuestras fuentes hidrográficas. No, porque entre 30 segundos, si se baña con agua caliente, espera que se caliente, ahí desperdicia mucha agua. Y si se baña con agua fría, pues ya entra como con miedo. O sea, no, 30 segundos no es suficiente para un baño. Yo creo que sí, sin lavarme el pelo. No, no creo que alcancemos, la verdad. ¿Por qué? Porque pues para no quedar bien bañado tiene que, por lo menos, unos 4 o 5 minutos para uno quedar bien. No, no son suficientes. Ni porque se bañen no solamente del cuello para abajo, no, no, no alcanza. Se puede hacer ahorros con un minuto, un minuto y medio de agua, pero no creo que en 30 segundos sea suficiente. 30 segundos no creo que está difícil, porque uno como mujer tiene el cabello largo y que el champú, que el acondicionador. Está difícil.